¡Hola, babies! Bienvenidos a Juebabies, que hoy es viernes, pero vamos a hacer como que es Juebabies. Y es que el día de ayer por Instagram les dejé una encuestita donde les pregunté si querían ver mi colección de paletas de sombras de maquillaje para que así sea más fácil que ustedes puedan elegir las paletas para la sección de Retro Palettes, que es esta sección donde estamos eligiendo una paleta semanal, donde les voy a subir tres looks, pueden ser naturales, de día, de fiesta, etc. Ahora sí que para lo que dé la paleta que ustedes elijan. Y por eso es que se me ocurrió mejor primero hacer este video para que ustedes vieran todas las paletas que tengo porque en el video de Retro Palettes, el primer video, me dejaron por ahí algunos comentarios de otras paletas que no tengo y el chiste de esta nueva sección es que ustedes puedan elegir paletas que ustedes tengan y que yo también tenga para que así les saquemos un poquito más de provecho. Obviamente, como el nombre de las secciones Retro Palettes, son todas las paletas que tenga yo desde... ¡Uh! Años inmemorables. Ok, no, pero todas las paletas anteriores que tengo, prácticamente la mayoría de ellas tienen una reseña en el canal, tienen más de un maquillaje o algunas un solo maquillaje. Por si alguna de aquí les interesa y quieren ir a ver qué tipo de maquillaje hice con estas paletas, pues entonces búsquenlas aquí en el canal o bien en el buscador de YouTube. Por ejemplo, Sugar Sweets de Beauty Creations. Pónganle en el buscador una tal Pui, maquillaje Sugar Sweets Beauty Creations y ahí les va a aparecer todos los maquillajes que yo tenga con esta paleta. Quiero leerlas aquí en los comentarios para que me vayan diciendo cuáles son las paletas que quieren ver en la próxima semana de Retro Palettes. Las que más comentarios tengan las voy a subir a Instagram, las voy a poner a votación para que ustedes mismos sean quienes decidan cuál es la paleta que quieren ver la siguiente semana y así nos vamos a ir hasta terminar con todas las paletas. O bien, si en dado caso me piden más looks con una misma paleta que les haya gustado demasiado, le volvemos a dar otra ronda, ¿por qué no? Así que bueno, pues espero que se queden hasta el final para que se queden a ver toda la variedad de paletas que tengo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Las paletas se las voy a mostrar de manera aleatoria, no es por preferencia o algo similar. Si tengo algún comentario se los digo y si no, simplemente la dejo en pantalla para que la vean. Norvina de Anastasia Beverly Hills. Me encanta el empaque, los colores, la pigmentación. Tiene tonos muy románticos a mi parecer. Con esta paleta tengo como dos maquillajes en el canal. Esta paleta de Cara Beauty es una belleza a mi parecer de Eye Toppers. Les mostré más de ella en un probando maquillaje nuevo. Tiene tonalidades desde muy tradicionales hasta unas más arriesgadas y con buena pigmentación. Chocolate Gold de Too Faced, una de mis favoritas y con un gran valor sentimental para mí. Tiene muy linda pigmentación, algunos tonos son más suaves que otros y además huele de li. Tiene reseña y varios maquillajes en el canal. Cuando compré esta paleta estaba emocionada, los colores me habían llamado la atención. Pero cuando la reseñé no me gustó tanto. Tiempo después les dije que le daría una segunda oportunidad y lo hice en el video donde mi esposo narra mi tutorial de maquillaje. Y ahí me volvió a gustar. Así que si quieren verla en acción y que le demos más oportunidad, voten por ella. Esta paleta está padrísima. Puedes utilizarla para maquillajes coloridos o como yo que la veo con ojos, para maquillaje artístico. La Naked One hoy en día es una reliquia y paleta súper coleccionable. Pero el hecho de que ya no se venda quiere decir que nadie la tenga y no sigamos sacándole partido. Los siguientes dos cuartetos decidí agregarlos a pesar de que son pequeños. Porque son como mini paletas y estos dos son de Adara París. Los compré para una colaboración pero de ahí no he vuelto a usarlos. Si a alguien le interesa maquillajes con estos cuartetos, déjenmelo saber en los comentarios. De las últimas paletas que les reseñé a finales del año pasado. Y me encantaron los colores, la textura de las obras está muy curiosa. Y con esta sí pídanme más looks, please. Y aquí viene la favorita de muchas, odiada por otras. Con esta paleta tengo muchos looks, también les tengo la reseña. Pero si quieren ver más maquillajes con ella, déjenmelo en los comentarios y vean los que ya hay. Born to Run se las presenté en el video que recién les hice de mis favoritos del 2018. Ahí les hablo más del por qué me gustó. Pero cuéntenme si quieren más looks con esta paletita. El año pasado esta fue la primer paleta que probé de Amoros. Y desde ahí sus productos me han gustado y he seguido trayéndoles paletas de esta marca. Estas dos paletas pudieran parecer un dupe, pero fuera de cámara la textura y colores se ven muy diferentes. Ambas me gustan y ambas para mí sirven de eye topper. Mi famosa paleta de Fenty Beauty que no he usado. No les he hecho tutoriales con ella y haría el de Beauty Creations sin comentarios. Si no saben de qué hablo, vayan a ver mi video de esta paleta. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esta paleta ya hay tutoriales y fue la que estrenó el Retro Palettes. Así que si no has visto esos videos, ve a verlos. Y si quieren que hagamos más looks con ella, también díganme. Otra paleta que hasta la fecha no he ocupado y ya quiero. Por ahí antes me pidieron looks con ella, así que a ver en qué lugar queda esta paleta. Voy a cerrar este video con esta paleta ya que también ha sido una de las más pedidas. Pero quiero ver si una vez que ya vieron toda mi colección, aún me siguen pidiendo esta o prefieren otra. Y bueno babies, esa fue toda mi colección de paletas de sombras de maquillaje. Espero que les haya gustado. No se olviden comentar aquí abajo y si eres nuevo o nuevo, suscríbete. ¡Bye, bye!